Es tan importante que las grandes empresas, los grandes consorcios, están empezando a tomar más importancia a la inteligencia emocional que a la inteligencia racional. Claro, para contratar a sus empleados, teniendo como base, claro, una preparación de acuerdo al puesto, ¿no? Pero, por ejemplo, si para un determinado puesto se presentan cinco ingenieros, todos con la misma base de conocimiento, ¿no? Con especialidades, etc. Ahí toman en cuenta quién es más desarrollado emocionalmente y eso es un punto muy a favor de a quién se va a contratar. ¿Por qué? Porque una persona que tiene inteligencia emocional, entre otros aspectos, dentro de una empresa sabe llevar al personal, si es que tiene un personal a su cargo, sabe conciliar, sabe tratar a una persona y esto va a ir a favor de la productividad. Más aún, por ejemplo, si es una empresa donde se tiene que tratar con clientes, una persona que no controla su ira, que trata mal a los clientes, que se siente superior, por ejemplo, va a hacer correr a la clientela, ¿no? Entonces, por eso se está tomando muy en cuenta el desarrollo de la inteligencia emocional. Vamos a hablar un poquito acerca de lo que es el concepto que se le da, ¿no? La primera persona, el primer psicólogo que habló oficialmente de la inteligencia emocional y puso sobre el tapete y mostró al mundo este término de inteligencia emocional fue Daniel Goleman cuando escribió su libro que titulaba Inteligencia Emocional. Y él conceptúa a la inteligencia emocional como la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los ajenos, así como la capacidad de motivarnos y gestionar las emociones en nosotros mismos y en nuestras relaciones con el entorno, ¿no? En otras palabras, la inteligencia emocional es esa capacidad de auto-percibirnos, de auto-observarnos, en resumen, es esa capacidad de tomar conciencia de que existimos, porque nosotros vivimos a merced de los vientos de la vida, nos llevan para allá, para acá, pero no somos conscientes de que existimos muchas veces, ¿no? Pero hay a veces chispazos de conciencia donde nosotros mismos nos hacemos preguntas, ¿quién soy, qué hago acá, para qué sirve la vida, etcétera, ¿no? Entonces, esa capacidad de tomar conciencia de nosotros mismos, de motivarnos, de controlar esas emociones, sobre todo negativas, que hacen con nosotros lo que quieren y la capacidad de relacionarnos adecuadamente con nuestro entorno, sea a nivel familiar, sea a nivel laboral o a nivel, por ejemplo, en las universidades o a nuestros centros de estudios, todo esto implica la inteligencia. Vamos a hacer una breve explicación de cómo se dan las emociones neurológicas. En los inicios de la vida, filogenéticamente hablando, cuando la vida apareció en la Tierra, la primera parte del cerebro que se desarrolló fue la parte que se conoce como cerebro reptiliano o lo que ahora es también tronco uricepálico o tallo uricepálico, ¿no? En base a esto se desarrolló el sistema límbico, que es el centro de las emociones, se dice que es el cerebro emocional, ¿no? El sistema límbico. Cuando ya aparecieron los mamíferos y específicamente el hombre primitivo, él tenía que defenderse de los ataques que había en la pieza. Constantemente estaba luchando para salvaguardar su vida y la de su familia, de sus seres más cercanos. Entonces, tenía que, como habían grandes depredadores y muchas amenazas en la naturaleza, esas reacciones tenían que ser fuertes, tenían que ser rápidas, tenían que ser violentas. Y esta herencia, la obra, que las emociones tienen esa característica de ser rápidas, violentas, fuertes, enervantes. Luego de que se desarrolló el cerebro límbico, apareció lo que es el neocórtex, ¿no? El cerebro, lo que conocemos propiamente como cerebro. Y en el neocórtex, esta parte que se conoce como corteza prefrontal, es la parte de los procesos cognitivos superiores, ¿no? Donde se da la razón, etcétera, ¿no? Y es esta parte del cerebro la que controla las emociones, siempre y cuando nosotros a través de la práctica y la ejercitación vayamos creando esas redes neuronales que van a hacer que haya un control cada vez más fuerte, más grande, más temprano de las emociones, ¿no? Y esto requiere de todo un proceso que no es de la noche a la mañana, es a través de la ejercitación para crear hábitos y estas redes neuronales se hagan cada vez más fuertes. Entonces, en cuanto mayor uso hagamos de la razón para controlar las emociones, estas redes neuronales se van a hacer cada vez más fuertes y vamos a tener un mayor control de las emociones. Ahora, existen algunos componentes para desarrollar la inteligencia emocional que debemos conocer si nosotros tenemos en primer lugar y es a mi punto, a mi modo de ver la base misma de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento viene a ser esa autoconciencia que cada uno de nosotros debe tener acerca de, primeramente, de que existimos, ¿no? Como ya lo mencioné anteriormente. También se puede decir que es un proceso de introspección, es decir, de análisis de nosotros mismos, de nuestro mundo, ¿no? A través de las preguntas, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? ¿Para qué estoy en este mundo? Ese es un primer paso, pero también analizar y conocer ese mundo interior de capacidades, de habilidades, fortalezas que tenemos y utilizarlas en el momento adecuado. También a través de la auto-observación podemos ver nuestros rencores, nuestras penas, nuestras reacciones, nuestros deseos más íntimos, esos impulsos, sueños, miedos que tenemos. Muchas veces no nos conocemos y a veces ni queremos conocernos, porque al haber hecho un intento de auto-observarnos, hemos visto cosas muy feas, muy negativas en nosotros, ¿no? Defectos como monstruos que están dentro de nosotros y a veces no queremos ver. Entonces la gente prefiere mirar hacia afuera que mirar hacia adentro, ¿no? Entonces en esto consiste el autoconocimiento, ¿ya? El autoconocimiento es el inicio de la sabiduría, es la verdadera inteligencia, es el despertar de la conciencia. Este es un nivel más alto, ¿no? El despertar de la conciencia, pero tenemos que ir ejercitándonos en ello para dejar de sufrir, en otras palabras. Si nosotros nos conocemos y sabemos gestionar las emociones que se presentan en nosotros, sabemos aceptarlas y es que no podemos con ellas, entonces este ya es un paso para lograr dejar de sufrir, porque el sufrimiento es el que nos hace cometer errores, ¿no? Nos hace actuar con maldad muchas veces, ¿no? Porque no queremos perder algo, porque tenemos miedo a enfrentar diversas situaciones, el egoísmo, la envidia, ¿no? Todos los sentimientos y afectos y emociones negativas que tenemos. El segundo componente es el autocontrol. Cuando una persona tiene un autoconocimiento y ha despertado su conciencia, no necesita autocontrol, porque no va a tener reacciones en lo que sucede afuera. Sin embargo, tenemos que ir paso a paso, ¿no? Es como a un niño de inicial yo no le puedo enseñar a hacer ecuaciones, ¿no? A un niño de inicial le tengo que enseñar primero a coger el lápiz, a mover su manito, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso. Y el autocontrol es el primer paso para nosotros dejar de estar a merced de nuestras emociones negativas. Por ejemplo, la ira, ¿no? La ira hace de nosotros lo que quieren. Utiliza nuestro cuerpo para gritar, para llorar, para golpear, para insultar, para romper cosas, ¿no? Cuando ella se adueña de nosotros, nos hace hacer el ridículo, en otras palabras, ¿no? Entonces el autocontrol viene a ser esa capacidad de primero autoobservarnos. Cuando nosotros vamos ejercitándonos en autoobservación y específicamente en situaciones del diario vivir, en situaciones cotidianas, en estados de tranquilidad y de paz, es donde debemos ejercitarnos. Porque si aquí no podemos hacer un estado de tranquilidad, entonces imagínense cuando estemos en una tormenta. Va a ser mucho más difícil que nos controlemos. Entonces eso debe empezar a ejercitarse ya. En cualquier situación en el hogar, por ejemplo, la mamá les habla y ustedes se enojan. Entonces ahí tengo que empezar a observar. Si yo me estoy observando, me doy cuenta. ¿Por qué me enojo tanto cuando mi mamá me pide una simple cosa como es lavar mi taza del desayuno? ¿O por qué me molesto tanto si mi papá me dice no te levantes tan tarde? Entonces son pequeñas cositas en las que yo tengo que empezar a autoobservarme. Y analizo. ¿Por qué tengo ira? ¿En qué circunstancias se presenta la ira? ¿A qué personas? ¿Con qué relaciono yo esta circunstancia que me hace tener tanto miedo? Que me hace tener tanto dolor, tanta pena. Vamos analizando y vamos controlando. Cuando nosotros empezamos a autoobservarnos y analizar lo que está pasando, ya estamos empezando a intervenir esta parte del cerebro, que dijimos que es la parte prefrontal. Si estamos analizando ya, se está dando un proceso cognitivo superior y redes neuronales se están formando, es decir, hay sinapsis de las neuronas y eso hace que se vayan fortaleciendo y cada vez tengamos autocontrol. En todas las situaciones, incluso en las situaciones positivas, ¿no? No podemos exacerbarnos en manifestaciones de alegría excesiva. No, todo controlado, tranquilo, ¿no? No hay por qué exagerar en nada. Entonces es importante el autocontrol para evitar hacer el ridículo, ¿no? En otras palabras, en pocas palabras. Luego, la automotivación también es un componente importante de la inteligencia emocional. A través de la automotivación nosotros mismos nos damos fortaleza, nos animamos y ante situaciones en que nosotros hemos tenido un fracaso, digamos, o nos hemos equivocado o hemos perdido alguna oportunidad, a través de la automotivación nosotros solos nos vamos a dar esa interés a que necesitamos. No debemos esperar nada de nadie, nosotros mismos tenemos que actuar. En esta automotivación también entra a tallar un concepto muy importante que es el de la resiliencia. Una persona resiliente es aquella que, pese a la adversidad, a las situaciones negativas y a que todo está en contra suya, sale adelante, ¿ya? Para esto podemos graficar con… Ustedes han visto en las veredas, a veces hay entre el cemento nace una flor bonita o una plantita muy verde, muy bonita. Eso grafica claramente lo que es resiliencia. Antes había, no sé, tal vez pasto, tal vez en un jardín o solo tierra y alguien le puso piedras, le pusieron cemento y sellaron, ¿no? Todo lo que es tierra. Sin embargo, la vida se abrió paso, ¿no? Pese a tanto bloqueo que hubo ahí. Es un ejemplo claro de lo que es resiliencia. Y esa resiliencia se da en las personas. Hay muchos casos de resiliencia, ¿no? De niñas, por ejemplo, que han vivido situaciones negativas, han vivido en una familia de personas alcohólicas, que las han maltratado, y sin embargo, han decidido ellas no ser igual que su familia y han salido adelante. Han sido incluso profesionales. Hay muchos casos, muchos casos de gente que es fuerte, tiene una fortaleza emocional increíble y sale adelante. Este es un ejemplo de resiliencia debido a que se plantean objetivos en la vida. Si nosotros no tenemos objetivos, estamos yendo a la deriva. Siempre debemos tener objetivos, ya sea a corto o a largo plazo. Los objetivos son importantes para automotivarnos. Otro componente muy importante es la empatía. Los dos últimos componentes tienen mucho que ver con las relaciones hacia el exterior, con las relaciones sociales. Y los tres primeros componentes de los cuales hemos hablado se relacionan directamente con la propia persona, ya con ese desarrollo personal. La empatía, como supongo que la mayoría ha escuchado alguna vez, es esa capacidad de sentir lo que el otro siente. Es esa capacidad de comprender y, como dicen ahí, ponerse en la piel del otro. Esta empatía solo la podemos desarrollar o con mayor eficacia la desarrollamos si nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Si yo no conozco lo que es el dolor o no hago contacto con mi dolor, con mi pena, con mi sufrimiento, es muy difícil que yo pueda comprender a otra persona. Es muy importante que nosotros, porque yo decía que el primer componente es la base de todo. El primer componente es el componente del cual se van a derivar los demás. Y si nosotros logramos desarrollar este autoconocimiento, lo demás va a caer solo. Pero esto no es fácil, ¿no? Como les mencionaba. Es, requiere de mucho trabajo. La empatía, como les decía, es una conexión que se debe dar. Es una conexión de sentimientos y de conciencia. Cuando yo contacto, yo entiendo rápidamente lo que esta persona necesita y cómo se siente. El empatizar no significa inmiscuirme en la vida del otro. No significa ir a aconsejarle. No, no necesariamente. Solo si nos lo piden, podemos dar consejos, podemos inmiscuirnos, como dicen, porque nos piden eso. Pero si la persona simplemente está sufriendo, con solo hecho de yo estar a su lado y abrazar, ya estoy acompañando. Tal vez esa persona no necesite que lo aconsejen. Tal vez no necesite que le digan nada. Mucho menos que le reprochen. Solo necesita que alguien esté a su lado y que le preste. Hay que saber escuchar también. Cuando uno está acompañando a alguien, a veces la persona quiere hablar. Hacer uso o practicar la escucha activa. Es importante. La escucha activa significa que nosotros estamos presentes con los cinco sentidos. No estar presente solo en cuerpo físico. Si no con los cinco sentidos, escuchar, mirar con la mirada, ya estamos indicando que estamos comprendiendo lo que nos dice. Y estamos atentos a todo lo que nos está manifestando. Esto me recuerda a una niñita, en segundo grado era creo. Era el primer o segundo día de clases y empezó a llorar. Lloraba mucho porque era la nueva de la clase. No se acostumbraba. Tenía miedo, estaba asustada. Y otra niñita se para de atrás y se le acerca y la abraza. ¿Y solo por qué? Porque esta niñita que se levantó el año pasado había pasado lo mismo. Lloró, 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 creo que una semana. Y cuando vio a esa niñita que estaba llorando, le despertó sus sentimientos y fue y la abrazó. Simplemente la abrazó. Y la otra empezó a tranquilizarse. Qué bonito. Ese es un ejemplo de empatía. Empatía pura. Sin ningún interés, sin que intervenga ni siquiera la mente, ¿no? Solo el sentimiento. El último componente se refiere a las habilidades sociales. Y como les decía, esto tiene que ver mucho con la relación que tenemos con los demás. Esto se puede dar a nivel de la familia, del centro de estudios o del centro laboral. Es muy importante desarrollar estas habilidades sociales, principalmente si estamos en un centro laboral. Qué feo es estar en un centro laboral donde todo se lleve mal, donde solo haya críticas. No den la mano al nuevo del grupo. Porque siempre hay nuevos personas que entran a trabajar y que trabajan. Pero hay personas que no hacen esto. Más bien pareciera que tuvieran cierta envidia porque podría quitarles el puesto. Entonces, ¿qué ideas tendrán, no? Pero a veces tratan muy mal a la persona nueva, sea varón, mujer. Y generalmente son los del mismo sexo los que hacen estas zancadillas en el trabajo, ¿no? Y esto, por eso les decía, toman muy en cuenta los empresarios, ¿no? Es la nueva tendencia. Porque si una persona entra a trabajar y no es apoyada, entonces su rendimiento va a demorar más en manifestarse, ¿no? En verse. Por eso es importante que una persona sepa trabajar en equipo. Entre las capacidades que se deben desarrollar en las habilidades sociales está la comunicación asertiva. Esa capacidad que debemos tener para manifestar lo que sentimos, lo que pensamos de una manera adecuada. Sabemos que dentro de la comunicación existen tres formas, ¿no? Una es la comunicación agresiva, la comunicación pasiva y la comunicación asertiva. La comunicación asertiva forma parte de las habilidades sociales, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo la cola en el banco y una persona se pasa, se va adelante, como conversando con la amiga y ahí se queda. Una comunicación agresiva sería que, y es lo que frecuentemente se ve, es que todos empiezan a gritarle, ¿no? Empiezan a insultarla, empiezan a hablar, a comentar cosas hirientes, ¿no? Esa es la comunicación agresiva. Una comunicación pasiva en esta misma situación sería que la vean pasarse, pero no digan nada, pero están sufriendo. No es que no les importe, no digan nada, incluso hay alguien que se pone a llorar porque hace tanta cólera que dice que ha estado hace dos horas aquí parada y no es posible que se pasen, pero no dice nada, no suena el problema, simplemente sufre, llora y se calla. Para ella misma, ni siquiera lo comenta con nadie. Y la comunicación asertiva sería que alguien se le acerque y le diga, señora, por favor, aquí estamos nosotros hace horas y todos tenemos apuro en que nos atienda. Podría ser amable de ponerse al final de la cola y de esa forma la persona va a ir calladita por vergüenza de que los demás le digan algo. Esa es una comunicación asertiva y esta comunicación, este tipo de manifestarnos es el que debemos desarrollar todos. Si todos tuviéramos habilidades sociales, inteligencia emocional, el mundo sería diferente, por eso es importante, ¿no? El mundo sería más llevadero, no habría perfección, porque la inteligencia emocional no se trata de perfección, ¿no? No se trata de que mi vida va a ser color de rosa y yo no voy a sufrir, no. El mundo va a seguir siendo igual, ¿no? Cuando desarrollamos la inteligencia emocional tenemos que tener eso claro. El mundo va a seguir siendo igual, pero esos efectos, o perdón, esos estímulos van a llegar a nosotros y ya no van a ser la misma mella que nos hacía cuando no teníamos inteligencia emocional, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, prosiguiendo con las habilidades sociales, decíamos que era importante desarrollar lo que es la comunicación asertiva. Otro aspecto que debemos desarrollar es el saber pedir ayuda, ¿no? A veces nos callamos, sobre todo en todo ámbito, en la casa, con mamá, con papá, o con los compañeros de clase, mucho más en el trabajo. A veces tienen miedo, tienen vergüenza, sienten que si piden ayuda se están aceptando como personas inferiores, como personas que no tienen la capacidad de desarrollar sus problemas, de resolver sus problemas o no son lo suficientemente preparados, ¿no? Y no es así. Uno necesita a veces ayuda, necesita saber trabajar en equipo y eso hay que aceptar. Y no tomarlo como una debilidad, sino más bien como una fortaleza. Tener esa capacidad de saber decir, no puedo, ayúdame o explícame cómo es esto porque no conozco. Y a partir de ahí ya el rendimiento va a ser el mejor. Luego también el control de la ira también se toma como una habilidad social, ¿no? Pero en sí el control de cualquier emoción son habilidades sociales, ¿no? Saber controlar esas emociones negativas, primero mediante la auto-observación, el detenernos. Si yo veo que la ira se va a poderar de mí, yo lo primero que tengo que empezar a practicar es stop. Detente, alto, no hagas nada, simplemente observa qué está pasando. Mi reacción es proporcional al estímulo que está llegando o estoy exagerando o estoy relacionando este hecho con algo que me pasó hace tiempo y donde me sentí frustrada, donde sentí tanta cólera y no pude reaccionar. Estoy relacionando eso y por eso estoy haciendo este tipo de manifestación conductual tan inadecuada y desproporcional. Entonces ahí estamos ya empezando a controlarnos, ¿no? Porque ya estamos observando. Ahora, específicamente para el control de la ira, lo primero es detenernos ante nuestras reacciones y observar lo que está pasando. Si veo que esta ira se está exacerbando y se va a desbordar, entonces lo que hago es alejarme del escenario. Me alejo del lugar donde están sucediendo las cosas, donde se están dando esos estímulos que me están produciendo esta reacción. Una vez que me he alejado, trato de tranquilizarme a través de las respiraciones, las famosas respiraciones, ¿no? ¿Por qué siempre hablamos de las respiraciones? Porque si hacemos una respiración profunda, tranquila, controlada y consciente, esto va a tener efectos sobre nuestro ritmo cardíaco. Y si hay efectos en el ritmo cardíaco, también la presión arterial va a viajar de mejor manera y va a llevar el oxígeno a las neuronas, ¿no? De una manera diferente. Por eso es importante la respiración profunda. Entonces hacemos las respiraciones profundas. Si aún así tenemos cólera, hacemos una pequeña catarsis. Si es que tenemos que regresar al escenario, ¿no? Porque si estamos en el trabajo y es una reunión de trabajo, entonces no podemos irnos, ¿no? Podemos pedir permiso un ratito al baño, nos tranquilizamos y nuevamente regresamos, pero ya tranquilos. No con esas ganas de responder, de pelear o esas reacciones tan abruptas que se pueden tener. Entonces, ¿cómo hacemos la catarsis? Si nos vamos al baño, por ejemplo, ahí podemos hacer... La ira en sí, podemos decir que es una energía, ¿no? Que se nos va acumulando. Entonces tenemos que liberar esa energía, tenemos que canalizarla así de manera rápida. En dos minutos, en cinco minutos, podemos hacer una actividad física fuerte, como por ejemplo la tensión dinámica. Empezamos a mover los brazos fuerte y ahí me voy acordando de lo que me dio cólera y ahí voy sacando esa frustración que puedo estar sintiendo. Otra forma es llorar, pero no es conveniente si estamos en el trabajo porque luego nuestros ojos se notan gordos, ¿no? Entonces mejor no, podemos hacerlo en otro momento. Pero ahí nos ponemos a hacer las ramas, ¿no? Las ramas con mucha fuerza. Entonces eso también va a canalizar esa energía negativa que hemos acumulado. También se puede gritar, pero ahí no hay como realizar el sonido, ¿no? Si estamos en una caja podemos gritar en una almohada y eso va a hacer también que estemos canalizando esa energía y que ya nos salga en forma de cólera, de ira, ¿ya? Entonces esas son algunas de las habilidades sociales. Podemos hablar mucho de las habilidades sociales, pero esos son solo algunos ejemplos de cómo nosotros podemos controlar o manejar bien nuestras habilidades sociales. Ahora, ¿cómo es una persona que maneja sus emociones? Algunas características, ¿no? No están todas porque son muchas. Y depende también de si es mujer o varón y todo ello, ¿no? Una persona que maneja sus habilidades sociales, primero es aquella que ha desarrollado una correcta autovaloración y autoconfianza, ¿no? Como ya lo hemos visto, la persona que es consciente se valora, sabe su real valor, no se siente menos que nadie. Sabe que un título, una cantidad de dinero, una cuenta en el banco, un carro, un apellido, etcétera, no hacen más a nadie, ¿no? Hay otros valores intrínsecos en la persona que le dan valor a esta, pero no las cosas externas, y por ello se siente confiado. Otra característica, no rumen a sus preocupaciones. Cuando una persona es consciente, si hay una situación, un problema en su vida, si puede, actúa y lo resuelve. Pero si no puede hacer nada, simplemente trata de olvidarlo. Solo actúa cuando tiene que hacerse. Entonces, no están pensando constantemente en lo mismo, en lo mismo, y no pueden dormir, y valoran sus relaciones con los parientes, con las personas cercanas. Simplemente no rumen, no piensan y piensan en lo mismo. Otra característica es que mantienen un trato adecuado con su entorno. Por lo mismo, porque se sienten bien, porque practican la empatía, no hay problemas con el entorno. Defienden sus puntos de vista de manera asertiva. Lo que ya hemos hablado, saben manifestar adecuadamente, haciéndose entender, hablando de manera clara, y sin temor. Entonces, saben defender lo que piensan, lo que sienten. No toman las agresiones del entorno de manera personal. A veces, por ejemplo, una chica llega al salón de clase, saluda y nadie le contesta. Una persona que no controla sus emociones, simplemente se va a sentir mal, y hasta se va a poner a llorar, tal vez. O posiblemente se torne agresiva. Le hablan y ella les contesta mal. Pero una persona que es consciente, si alguien no la saluda, en este mismo ejemplo, si no la saludan, no le responden el saludo, ella dice, bueno, seguramente están concentrados en otras cosas, o tenemos que presentar un trabajo de acá a una hora. Estarán haciendo sus cosas. No se lo toman tan a pecho, ¿no? Porque a veces las personas actúan de manera agresiva, pero no es algo contra nosotros, sino es porque algo está pasando en su mundo pensante, en su mundo mental, que los hace actuar de esa manera. Si nosotros nos vamos a poner a reaccionar de manera muy sensible ante las agresiones del entorno, vamos a vivir felices, vamos a sufrir mucho, porque este mundo es una selva de gente muy agresiva. También hay gente muy buena, muy linda, muy centrada, pero hay gente también muy agresiva, y no debemos tomar a lo personal, sino transformar esa impresión. Nunca se compara. Las personas emocionalmente inteligentes saben que hay personas mejores y peores, y las comparaciones no deben existir. La única comparación válida es la que nos hacemos con nosotros mismos. ¿Cómo era hace un año? ¿Cómo soy ahora? ¿Qué podía hacer hace dos meses? ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Con cuánto sabía o cuánto podía, cuánto hacía, cuánto daba, y cuánto doy, hago, puedo ahora? ¿No? Esa es la única comparación que se puede aplicar a una persona. Pero no las comparaciones con otras personas, sino siempre vamos a vivir infelices, que vamos a sentir que hay mejores que nosotros, o vamos a vivir falsamente entusiasmados, porque vamos a ver que hay personas peores que nosotros, ¿no? Entonces, ese no es un punto válido. Y también suelen, suelen ser sociales y expresar sus sentimientos adecuadamente, en lugar de exacerbar su forma de ser o tener arranques emocionales. Entonces, son sociales y esto tiene que ver también con la asertividad. Cuidan muy bien su salud, porque saben que lo más valioso que tenemos y sobre lo que podemos tener control es nuestro cuerpo físico. La salud es lo más grande que hay en nuestra vida. Ustedes han visto que alguien sin salud puede lograr objetivos, sí, con mucho esfuerzo, pero ¿cuándo más fácil sería si tuviera salud, no? La salud es algo que todos debemos cuidar. Y esta se cuida no con medicina, no hay que llegar a ese extremo, eso ya es curar una patología. Pero la salud debe cuidarse de manera preventiva. Con el alimento sano, tomando mucha agua, haciendo ejercicios, practicando las respiraciones profundas. De esa manera estamos previniendo enfermarnos, de esa manera estamos previniendo que la vejez llegue muy rápido a nuestras vidas. Tenemos que saber cuidar nuestra salud. Entonces, una persona emocionalmente inteligente sabe que debe cuidar su salud, que le debe dar prioridad a su salud. Estas personas conscientes también se rodean de gente positiva. No, aceptan a todos. No critican, no repelen a nadie, pero sin embargo, saben que no es bueno estar cerca de personas que siempre están criticando, que siempre se están quejando, que siempre están viendo la parte negativa de cualquier situación. Eso no les aporta y ellos se dan cuenta y por eso se alejan de estas personas y se rodean de gente positiva. Tienen facilidad para adaptarse a los cambios. No se hacen mucho problema. Fácilmente se adaptan a nuevas personas, a circunstancias, a nuevos lugares. Evitan la dependencia en cualquiera de sus formas, ¿no? Saben que necesitan de otras personas para realizar algunas actividades. Sin embargo, no son dependientes. Si, por ejemplo, en esta misma situación de la persona nueva que llega al trabajo, si ve que nadie le quiere ayudar, que todos le ponen mala cara, que ni siquiera le saludan, etcétera, entonces, ¿qué hacen? Simplemente ellas se las arreglan para solucionar sus problemas, los problemas que se pueden presentar en cualquier puesto de trabajo nuevo, ¿no? O en cualquier lugar o empresa nueva. Entonces, tratan de solucionar solo si no se hacen mayores problemas. Entienden que hay gente que es como puede, que no todos son como nosotros quisiéramos que sean. Hay gente que es como puede, que no puede dar más, ¿no? Entonces, esto lo entiende una persona consciente. Y no, tampoco se hace tanto problema, ¿no? Bueno, se sentirá afectada, pero no se hace mucho problema. Eligen adecuadamente qué hacer con su tiempo. O sea, en gestionar su tiempo, manejarlo, hacer horarios, agendarlo, etcétera, ¿no? Si tienen que descansar y relajarse, lo hacen, ¿no? No es que todo el tiempo tengan que estar haciendo algo, ¿no? Hacen lo que necesiten hacer en su momento. Y saben cuán importante es vivir el presente, ¿no? Este es un punto importante. Vivir el presente significa vivir el aquí y el ahora. Es un término que se está, del cual se está hablando mucho últimamente, pero este es un término que viene de mucho antes, ¿no? Pero esto significa que nosotros somos conscientes de lo que está sucediendo en este momento. No estamos gravitando en el futuro ni en el pasado, sino en el presente. Y vivir en el presente es no dejarnos invadir por esos pensamientos que a veces nos llevan por malos caminos. A veces también nos sirven los pensamientos, pero hay momentos en que simplemente nos hacen sufrir, porque estamos pensando, ¿qué pasará en el futuro? ¿Qué sucederá si hago esto, si hago lo otro? ¿Y si pasa esto y si pasa lo otro? Estamos sufriendo por algo que ni siquiera sabemos si va a suceder o no. Ahí se vienen los estados de ansiedad. O a veces estamos mucho recordando el pasado. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no actué de esta otra manera? Ay, ¿qué será de tal persona? ¿Qué estará haciendo? O sea, con nada de mí. Y recuerdo cuando éramos felices, etc. Y empiezan a llorar. Están sufriendo por algo que pasó y sobre lo cual ya no podemos hacer nada. Y ahí se vienen los estados de depresión. Entonces, lo importante es vivir el aquí y el ahora. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? De cómo podemos manejar una emoción negativa ante un estímulo perturbador. Vamos a poner como ejemplo la muerte de una persona muy cercana, muy querida, ¿no? Este es un estímulo perturbador. El individuo, puede ser hombre, mujer, tiene características muy personales que lo van a hacer reaccionar en un primer momento de una manera o de otra. Entre estas características podemos nombrar el tipo de sistema nervioso que tiene. Hay personas que tienen sistema nervioso débil, otras fuertes, unos equilibrados, desequilibrados, etc. Entonces, de acuerdo a este tipo de sistema nervioso, vamos a tener un temperamento, ¿no? Otro aspecto también que se toma en cuenta para ver cómo una persona reacciona es las vivencias pasadas que ha tenido. Pueden tener traumas, pueden tener malos recuerdos. Otro aspecto es qué armas tiene esta persona para enfrentar las situaciones negativas de su vida. a armas, me refiero a esa capacidad de resiliencia, esa automotivación que puede tener, esa capacidad de gestionar las emociones, ¿no? Entonces, son particularidades que cada persona tiene y ha desarrollado y que se presentan ante un estímulo perturbador. ¿Cómo puede actuar? Una de las formas es que actúe de una manera descontrolada. ¿Qué significa, no? Que no controla sus emociones. Por ejemplo, ante esta situación de la pérdida que a cualquier persona le perturba, le lleva a estados muy negativos, muy densos, es normal, ¿no? Que sintamos mucha pena, que haya llanto. Pero cuando una persona no controla sus emociones, eso ya va más allá. Uno puede llorar uno, dos, tres días, siete días, ¿no? Pero si estamos en lo mismo, en lo mismo, en la misma intensidad, incluso se incrementa este llanto, este no dormir, etc. Entonces, estamos ante un descontrol de las emociones, ¿no? Y ante esto se presentan algunas conductas que pueden ser de tipo violento. A veces la persona se torna muy agresiva con el entorno, con los parientes, no les quiere recibir la comida, no les hace caso, vamos a distraernos, vamos a mirar un programa, a veces los quieren ayudar, pero se vuelven violentos, agreden, ¿no? O a veces esta agresión se da hacia uno mismo, hay autoagresiones, incluso quieren llegar hasta el suicidio, a veces hay llanto exagerado, etc. Hay diversas manifestaciones ante un descontrol emocional. Cuando esto no se controla, entonces vienen las relaciones inadecuadas con el entorno, ¿no? Lo que hemos mencionado. Luego, desalterado. Cuando hay emociones negativas y son permanentes, y aunque sean de una duración corta, como hemos dicho, esto es acumulación de energía. Si esta energía no sale, nos va a producir estados de salud alterados. De hecho, según estudios, todas las enfermedades físicas tienen un inicio en el ámbito emocional. Es como la gota del agua para que rebale, ¿no? El vaso. Claro que hay un descuido del aspecto físico de la persona, pero con una emoción determinada, este descuido ataca un determinado órgano, ¿no? Se dice, por ejemplo, que ante penas muy grandes se afectan los pulmones. Ante preocupaciones excesivas se afectan el estómago, en forma de gastritis generalmente. Ante mucho odio, mucho resentimiento, hay problemas de cáncer, de artritis. Y así hay una lista muy larga de cómo se relacionan las emociones con las diversas enfermedades que se pueden presentar en nuestro organismo. Es de ahí la importancia de que nosotros controlemos nuestras emociones, ¿no? En un primer momento. Ahora, la persona puede reaccionar de otra manera ante el mismo estímulo perturbador, ¿no? Una persona que ha trabajado con sus emociones, que las reconoce, que conoce sus reacciones, que conoce sus fortalezas, tiene otro tipo de reacción. Nadie dice que no va a llorar, que no va a sentir pena. Sí la va a sentir, sí va a ponerse triste, va a llorar, puede gritar incluso. Pero si está trabajando con sus emociones, lo primero que hace es aceptar, ¿no? Ante esta pérdida de un ser querido, aceptar que la persona se fue, que ella no va a estar con nosotros, que ya es imposible que nosotros estemos llamándola, que estemos llorando tanto, porque la persona ya no va a regresar. Su cuerpo físico ya no está en este plano tridimensional. Entonces, tiene que haber una aceptación de lo que está pasando. Si acepta, luego viene una reflexión. ¿Qué puedo hacer yo? ¿No? Lo primero al aceptar, perdón, cuando acepta que ya no hay marcha atrás, que ya las cosas sucedieron, va a venir un estado de duelo. Aquí hay que vivir su duelo. Esto es importante. El ser emocionalmente inteligente no significa que, bueno, ha sido muerto y ya no pasó nada, vamos a seguir con la vida. No. Si es que va a haber dolor y tiene que vivir el duelo a través de ese llanto, a través de un ritual, de, por ejemplo, en estos tiempos, con esta pandemia, hay ciertos protocolos que se deben seguir, ya no se le puede ver a la persona difunta, con los parientes, con los amigos, ya no hay esa procesión, desde la puerta hasta el lugar donde se le va a enterrar, etcétera. Incluso algunos hacen uso de lo que es el, ¿cómo se llama? Cuando los incineran, ¿no? De la incineración. Entonces, hay ciertos rituales que se daban antes con muchas personas, la misa y todo ello, recibir los ramos de flores. Ahora ya no se puede hacer con los protocolos, ¿no? Pero puede hacer otro tipo de rituales, ¿no? Y cuando es una muerte intempestiva, también a veces uno no alcanzó a decirle cosas que quería, no alcanzó a pedir perdón, no alcanzó a reclamarle incluso cosas, ¿no? Y a través de la escritura de una carta es que nosotros podemos un poco sacar eso que tenemos dentro, ¿no? Es un aceptar y un vivir el duelo. Luego reflexionar qué podemos hacer, bueno, tengo que sobreponerme, qué le gustaría a esa persona que yo hiciera, cómo le gustaría que yo actuara, cómo se sentiría tranquila esta persona, ¿no? Se reflexiona acerca del problema y la situación que hay. Cuando no se puede con esto, se hace una catarsis, esos llantos exagerados, esos gritos que a veces se necesitan hacer para liberarnos, ¿no? Cuando nos funciona o vemos que las emociones nos desbordan, y si no podemos con esto, una persona puede reconocer que necesita ayuda. Como mencionamos antes, es una habilidad el pedir ayuda, ¿no? Esta ayuda se puede manifestar en el simple hecho de hablar con una persona cercana, siento esto, siento lo otro, el conversar es muy bueno. O se puede pedir ayuda a un padre, por ejemplo, a una persona religiosa, así que esta persona es muy ferviente, ¿no? de la reflexión que practica. o en todo caso se puede pedir ayuda a un profesional de la salud, ¿no? Que el psicólogo, o si hay estados depresivos muy fuertes que no se pueden manejar, ya necesita una ayuda ecológica que se la puede dar un psiquiatra. Entonces, pedir ayuda es una actitud inteligente. y si ante esta reflexión, perdón, y luego ya se puede vivir en niveles libres que nuestras emociones ya no nos desborran, ni nos manejan porque ya hemos solucionado esa situación que se ha presentado. Y la otra actitud que se puede tomar es actuar asertivamente, ¿no? De acuerdo a la situación. Estamos poniendo como ejemplo la pérdida de un ser querido, pero también pueden darse otras situaciones, ¿no? Y si se actúa asertivamente también nos liberamos de esos estados emocionales negativos. Ahora, ¿cómo nosotros aplicamos, ¿no? Ya como último punto, ¿cómo aplicamos esta inteligencia emocional a la actual coyuntura? Estamos vivenciando una situación muy difícil a nivel mundial que a todos nos ha llevado en mayor o menor medida a estados de tensión, de estrés, ¿no? De depresión en algunos casos. Entonces, es una situación sui generis que estamos, por la cual estamos pasando y que no todos la vivimos igual, ¿no? Hay quienes la sufren más que otros. Cuando nos dijeron que debía haber un confinamiento, un encierro en la casa, muchas personas tuvieron que aprender a convivir o muchas no aprendieron a convivir hasta ahora, están teniendo problemas. Tuvieron que aprender a convivir con personas con las que en muchos casos no se llevaban bien. Por ejemplo, en una casa vivía papá, mamá con el hijo que se casó y más el nietecito. También vivían los otros hermanos. La hermana no se llevaba bien con la cuñada, el hijo no se llevaba bien con el papá, etc. y se daban muchos problemas y esto lo sabemos porque hemos atendido a través del teléfono de muchas personas con problemas debido a esta situación de pandemia. Entonces, ha habido muchos conflictos que han revivido porque antes la cuñada no se llevaba bien con la hermana pero la hermana se llevaba a sus estudios todo el día, en la noche llegaba, hacer sus tareas, no pasaba nada. Pero ahora tenía que estar el desayuno, almuerzo y cena con la cuñada, por ejemplo. Y había roces y nadie hacía nada para mejorar esta situación, ¿no? Una persona inteligente ¿qué debe hacer? Tiene que aprender a convivir en el hogar. Si no me llevo bien con mi mamá, si discuto mucho con mi mamá, entonces tengo que analizar y decir ¿por qué no me llevo bien? ¿Por qué me molesta que me pida hacer algo? Ella tiene razón, ella se cansa, ella necesita ayuda. ¿no? Y yo debo colaborar. Si yo ayudo a ensuciar, tengo que ayudar a limpiar. Si yo como, debo colaborar en la preparación de alimentos. Entonces, autoanalizarse, ¿no? Cómo es mi conducta con los demás. Y de esta manera voy a mejorar esa convivencia en el hogar, que a veces no es hogar. Hogar viene de hoguera, ¿no? Algo caliente, bonito, agradable. Pero el hogar es un infierno muchas veces. El hogar es un lugar donde todos perlean o no se hablan o se miran mal. Se critican o gritan, pelean, discuten. Se ha exacerbado mucho también los casos de violencia intrafamiliar, ¿no? Entonces, ver cómo podemos ayudar para que este hogar vuelva a ser tal, ¿no? Luego, en el propio bienestar, como ya dijimos, cuidando nuestra salud. Se habla mucho del aislamiento social, de mascarillas, de lavar de manos. Eso está muy bien. Evitamos que el virus se nos pegue. Pero nosotros, como individuos, tenemos que trabajar en prevenir que se desarrolle la enfermedad en nosotros. Si el virus, por X motivos, entra a nuestro organismo y encuentra un caldo de cultivo apropiado para multiplicarse, entonces, es ahí donde se presenta la enfermedad. Pero si el virus viene y encuentra un organismo relativamente sano, con cierta alcalinidad, entonces, no pasa nada. Va a pasar, son los famosos asintomáticos, ¿no? El virus entró, pero no le pasó nada porque no hubo un caldo de cultivo que ayudara a que el virus se multiplique. Entonces, ¿cómo nosotros prevenimos y evitamos que suceda la enfermedad, ¿no? Con lo que hemos dicho, las respiraciones, actividad física a través del sudor, nosotros ayudamos a que nuestro organismo se limpie, cuidar también cómo van, se van vaciando nuestros intestinos, es una parte importante. La buena alimentación, evitar la comida chatarra. Tomando en cuenta todas estas prácticas, nosotros vamos a estar más tranquilos y más seguros de que es muy posible que el virus no nos haga nada si estamos con nuestro cuerpo limpio. Otro aspecto, otro, otra medida que podemos tomar es neutralizar los estados negativos, ¿no? Se presentan muchas veces los estados de ansiedad, de depresión, debido a que constantemente estamos siendo bombardeados por tanta información, ¿no? Es la época de la sobreinformación. Si yo me conozco, yo sé que soy nerviosa, yo sé que rápidamente tengo miedo, que me pongo ansioso, entonces yo no me tengo que estar exponiendo a tanta información. No significa que voy a vivir de espaldas al mundo, pero elijo una hora del día, puede ser en la mañana, es lo más recomendable, media horita, me conecto con una fuente de información confiable y ahí veo las noticias así rápido lo que me interesa saber mejor aún si es por la radio porque a veces los canales son muy exagerados en las noticias, ¿no? Es sensacionalista y eso hace que haga más efecto negativo en mí. Entonces, me informo media hora en el día y el resto del día nada que ver ni con el Facebook ni con el WhatsApp porque ahí es donde nos mandan también mucha información y puedo entrar pero veo algo así y simplemente lo paso, ¿no? Para no estar haciendo que esta información haga mella en mí y me afecte emocionalmente. Entonces, yo tengo que realizar esos estados negativos que se presentan en mí a través de la no sobre información, a través de no exponerme, a través de no estar pensando constantemente en eso porque a veces hasta ni dormir se puede cuando constantemente estamos con nuestra máquina mental ahí dándole, dándole, ¿no? Entonces, hay que evitar estos estados negativos y aportando a la comunidad. Perdón, otra vez me fue. Aportando a la comunidad. Ustedes no saben cuán bien nos hace, cuán bien me hace a nuestras emociones el ayudar a otros, el ser solidarios y desde donde estemos, desde nuestra trinchera podemos ayudar, incluso ustedes como estudiantes, ¿no? O pueden, ¿cómo ayudo? Si no puedo salir de mi casa, pueden ayudar llamando por teléfono a la abuelita, hablándole, conversándole, escuchándola, pueden ayudar incluso con los perritos que están en la calle. Esos perritos antes comían en un restaurante, ahora están completamente cerrados y no tienen agüita, no tienen comida, pueden poner sus huesitos o un poco de comidita en la calle, un poco de agüita, ya están aportando con esa vida, ¿no? Hay muchas formas de aportar a la comunidad. Los profesionales podemos ayudar con atenciones vía telefónica, gratuitas, tantas formas en que podemos ayudar a que esta sociedad no sucumba, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros aplicamos la inteligencia emocional en esta situación actual. Bien, ahora vamos a pasar a la fase de las preguntas. No sé si tengan alguna pregunta, por favor, estamos para absorberla. No hay ninguna pregunta, todo quedó claro, entonces. Recuerden que para hacer las preguntas pueden hacerlo por chat o si no, pueden levantar la mano. ya, entonces no hay ninguna pregunta, ¿no? bueno, como síntesis, decir que el desarrollo de la inteligencia emocional es algo a lo que todos debemos apuntar, es algo, un aspecto de nuestra vida tan importante que ahí radica el éxito de una persona, la felicidad, ¿no? Si tomamos en cuenta que la felicidad es un estado de paz, de tranquilidad en el que nosotros podemos vivir, hay personas que tienen otro concepto de la felicidad, ¿no? Para otros la felicidad es llegar a un punto donde se tenga mucho dinero, obtener un título, etcétera, pero si nosotros tomamos la felicidad como un estado de paz permanente, que es una forma de vida, no es un destino al que vamos a llegar, entonces la inteligencia emocional nos va a llevar por ese destino y en síntesis no es otra cosa que despertar la conciencia, si despertamos la conciencia vamos a actuar correctamente en el momento preciso. Para los alumnos este número es al que nos pueden llamar, como les dijimos anteriormente, soy la psicóloga del área de bienestar universitario de la Universidad San Martín de Forres y estamos para ayudarlos el staff de psicólogos a este número, ¿no? Al 959-375-907 Atendemos llamadas telefónicas para absorber sus dudas, sus consultas, sus preocupaciones, todos los temas relacionados a psicología, aspecto emocional, psicopedagógico y también estamos atendiendo a las familias si así lo requieren, ¿no? Hacemos una reunión vía Zoom y también ayudamos en este estado de pandemia sobre todo. Como no hay ninguna pregunta entonces hasta aquí llega mi participación, ha sido un gusto y será hasta la próxima. Buenas noches. Tenemos una pregunta. A ver, sí. Dice, ¿qué hacer con una persona que no quiere salir de su dolor y dice que hasta que no, y dice que hasta que no pase por lo que esa persona pasó, no lo entenderá jamás? Bueno, no entiendo mucho la última parte, pero si no quiere salir de su dolor y está en un estado ya tendiente a la depresión, hay que ayudarlo de manera ya profesional, ¿ya? Por el momento, eviten dejar sola a esa persona y lo antes posible pueden llevar a un centro de salud mental comunitario o nos pueden llamar al número que les hemos dado para ver, analizar un poco cuál es el nivel de dificultad de esta situación que se está viviendo. Si no se le puede ayudar a través del teléfono entonces les recomendamos que ya vayan a un profesional de manera personal. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta que dice ¿cómo ayudar a una persona que sufrió una pérdida y quiere aislarse? Ya, pérdida me imagino la muerte de un ser querido, ¿no? Si quiere aislarse. Hay que ver cuántos años tiene esta persona en primer lugar, si es adulto, si es niño, ¿no? Si es adulto, ayúdenlo, siempre hay que estar viendo o que la persona esté, es decir, hay que estar en contacto con esta persona. El estar aislado a veces es una forma de enfrentar su dolor, el llorar, ¿no? A veces las personas, algunas personas no les gusta que los vean llorar, entonces por eso se aíslan y hay que dejarlo en su dolor pero estar observándolo constantemente. poco a poco hay que ir acercándose, conversando. También es importante saber cuánto tiempo ha pasado desde que hubo esa pérdida. El tiempo es importante, puede estar uno muy triste una semana, un poquito menos triste, 15 días, hasta tres semanas y poco a poco va retomando sus actividades, pero si vemos que no le importa absolutamente nada, que no quiere incluso comer, que se la pasa llorando, pensando, encerrado, escuchando música triste, entonces ahí tenemos que actuar, no dejarlo solo y igual que el caso anterior, hay que llevarlo ya a un profesional, ¿ya? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Sí, ¿tenemos más preguntas? Sí. Otra pregunta es, ¿qué actividades te energizan o te entusiasman? Ya, también lo mencionamos, la actividad física es la primera actividad que te energiza, que te entusiasma, ¿no? Porque se segregan algunas hormonas que van a actuar directamente, sobre nuestro estado emocional, nos van a sentir, hacer sentir alegres, contentos, optimistas, entonces lo primero que se debe hacer es la actividad física, hacer algo que te guste, ¿no? Tienes que ser una actividad física que te desagrade y la hagas ya porque, bueno, hay que moverse, ¿no? Si te gusta nadar, nada, bueno, en estas circunstancias no se puede, pero si te gusta, por ejemplo, correr, lo puedes hacer incluso en tu habitación, ¿ya? en un metro cuadrado uno puede correr, incluso hacer piques en el mismo sitio, abriendo la ventana, oxigenándose, esto te va a ayudar mucho. Ahora, si a ti te gusta, no te gusta hacer actividad física, que es lo más recomendable, puedes hacer otro tipo de actividades como arte, puede ser tocar un instrumento, pintar mandalas, puede ser dibujar, puede ser escribir poemas, tienes que hacer algo que a ti te agrade y siempre escuchar música agradable, ver programas que nos hagan reír, la risa también nos lleva a estados de alegría, incluso si uno no quiere estar, no hay motivo para reírse, ríanse y van a ver cómo su estado de ánimo va cambiando. Es bueno estar cerca de estímulos positivos, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Sí, tenemos otra pregunta, dice, ¿cómo ayudar a los niños en este tiempo por confinamiento, en especial a los niños autistas? A los niños autistas, ya, los niños autistas son un caso muy especial, muy particular, ¿no? Hay que tener mucha paciencia y sobre todo conocerlos, saber qué es lo que les agrada y qué es lo que les desagrada, ¿no? Y los hace reaccionar. A un niño, a los niños autistas hay que tratar de divertirlos, entretenerlos, la mamá sabe que le gusta y que no le gusta, sacarlos a caminar un poco, puede ser a un parque donde no haya gente, o donde haya poca gente, incluso el gobierno dio, ¿no? una medida para que los niños autistas salgan. Entonces, sacarlo a caminar, que juegue un poco a la pelota si es que le gusta, o que escuche música, a veces a los niños les entusiasma, a estos niños les entusiasma mucho la música. Entonces, ponerle en la música, el hecho es que estén de manera divertida pasándola en la casa, no obligarlos a hacer nada, porque ellos ya están haciendo mucho esfuerzo en estar confinados en una casa, a veces solo son dos cuartos donde viven, entonces la distracción es lo primero. Y a un niño que no tiene esta dificultad, un niño puede ser muy feliz incluso en este estado de confinamiento porque tiene a sus papás al lado, cosa que nunca había sucedido, nunca sucedió que papá y mamá estaban tanto tiempo juntos en la casa y sin tener que trabajar, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que a veces el ambiente en el hogar no es el adecuado, la dinámica familiar es totalmente adversa y el niño ya quiere salir, empieza a alterarse, a afectarse. Un niño en sí que vive en un ambiente adecuado puede estar feliz, pero saben qué es lo que los ha logrado últimamente, la cantidad de tareas que les estaban dejando. Ahí, por ejemplo, hay una falta de empatía, ¿no? En los profesores de primaria desde inicial les dejaban un montón de tareas, las mamás se negrotizaban porque tenían que cumplir con las tareas, hacerlos cumplir con las tareas, los niños estaban asustados, estaban estresados, entonces esto no ayudaba para nada, ¿no? El niño necesitaba disfrutar de esa compañía de sus padres, pero se alteró por el exceso de tareas, ¿no? Y eso es algo que nos está ayudando, eso es algo que más bien está poniendo una traba para que un niño pueda sobrellevar esta cuarentena. En el caso de que sea un niño muy activo, hay que tenerle actividades ya programadas durante el día para que éste pueda distraerse, que tenga actividades de tipo motor para que su energía la saque, que tenga actividades de tipo artístico, dibujos, baile, pintura, etcétera, y también de tipo intelectual, ¿no? O aprendiendo, por ejemplo, en trabalenguas o leyéndole un cuentito o que a modo de juego que aprenda las vocales, depende en qué edad tenga, ¿no? O que aprenda a contar si es pequeñito, etcétera. Hay muchas actividades que se pueden hacer, solo depende de la paciencia que tenga la persona que lo está cuidando a este minuto, ¿ya? Y ellos son muy dóciles, muy flexibles. ¿Otra pregunta? Sí, dice, ¿cómo podemos ayudar a una persona que no admite que está mal aun cuando sus acciones lo lastiman a sí misma? Sí, si ya se está autoagrediendo de alguna manera, necesita una ayuda profesional. Sin embargo, una de las mejores ayudas que se le puede dar a cualquier persona es mostrarle cariño, mostrarle esa aceptación, evitar las críticas. A veces, por querer ayudar, empezamos ya a agredirlos verbalmente, ¿no? Y eso no necesita. Una persona que está en ese estado, a veces es porque está pidiendo ayuda a gritos, está pidiendo un poco de afecto, un poco de cariño, porque se ha sentido muy rechazado, se ha sentido muy criticado, apartado, a veces comparado. Entonces, se está reaccionando de esta manera porque está sufriendo mucho. Si es, dependiendo del caso, habría que verlo, pero en términos generales, yo le puedo aconsejar eso. Denle más cariño, atención, amor y paciencia y vamos a ver cómo reacciona. Si sigue un estado negativo, pues ella puede tratarse de una patología y necesita intervención profesional. ¿Algo más? Sí. Dice, ¿qué consejos nos daría para empezar a trabajar en nuestra inteligencia emocional? Ya, todo lo que hemos conversado, ¿no? Pero haciendo un resumen, primero, la autoobservación. Acostumbrémonos a observarnos a nosotros mismos, a reconocer nuestros estados, ¿no? Emocionales en general, también nuestras fortalezas, nuestras habilidades, debilidades. Si nos autoobservamos, ya empezamos a conocernos y como les dije, al autoobservarnos, ya estamos haciendo intervenir esa parte del cerebro que va a controlar esas emociones abruptas y desbordantes que a veces nos invaden y que no permiten que actuemos de una manera adecuada. Primero, autoobsérvate. Una práctica por concentrarnos en nosotros mismos es echarse en la cama y sentir los latidos del corazón. Cierras los ojos y sientes los latidos del corazón. Ahí estás haciendo contacto con tu parte física porque la autoobservación más se da a nivel emocional, ¿no? Pero esta autoobservación tiene que darse también a nivel físico. ¿Qué siento? Contactar con nuestro cuerpo. ¿Cuántos de ustedes le agradecen a sus pies, a sus manos por haber trabajado todo el día con ustedes? Muy pocos son, ¿no? No sé si alguno lo hará, pero es importante que contactemos con nuestro organismo. A través de la palabra nosotros podemos tranquilizar a nuestro cuerpo. Cuando nos sentimos muy estresados, nos duele el cuello, la espalda por estrés, nosotros hablamos a estas células y van a ver qué efecto tiene. Es porque estamos contactando con nuestro organismo. Nuestro organismo es muy inteligente y escucha. Entonces, es importante que se dé esta conexión a nivel de energías, ¿no? Practiquen la auto observación es el primer paso. Luego también pueden practicar lo que es el vivir el aquí y el ahora, ¿no? Es decir, no dejar sin nadir por los pensamientos. No siempre tenemos que estar pensando solo para solucionar problemas o ante algo que debemos planificar. Pero en otros momentos no, no pensemos, solo disfrutemos de lo que estamos haciendo en ese momento. Ahí estamos contactando también con nuestro mundo interior. Esas dos cositas puedes hacer. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo se puede lidiar con el estrés de este confinamiento? Con el estrés de este confinamiento? Ya. Depende a qué actividades tú te dediques, ¿no? Si, hay personas que no están haciendo nada, no están estudiando, han decidido por ejemplo no estudiar por el problema económico, tampoco están trabajando ni afuera ni en casa porque perdieron el trabajo, diversas situaciones que se presentan. Entonces, lo importante es mantenerse ocupados con buen la v v v v la v la